Se te quedó la S.A.S.C.R.I.T. Acá hay un helicóptero Aguanta, aguanta, aguanta Pero se va de culo mi brother Ya, espérate, espérate Ya fue ya Puta man Puta, ahí es de día, menos malo Hijo puta Ah, no puedo saltar Y... ¿Qué procede? Vamos, vamos Vamos al helicóptero Ah? Al helicóptero, al helicóptero Sube, sube, sube ¡Vaya! Se va de culo Vayan al garaje del Polito Se llama Polito Así es como le decían a Roman Polanski Si fuera chiquito Le decían el Polito A ver, trata de bajarte de aquí Qué hermoso el paisaje, ¿no? Es una belleza Ahí está, ya tú mismo eres aterrizando como Dios ¿No quieres tropearte? ¿No puedes, obvio? No No puedo creerlo de verdad, no es posible que no puedas Tanto eres capaz de saltar a un enemigo Me cago, cariño ¿Me estás retando? ¿Me estás retando? No, no Bueno, yo puedo saltar y tú puedes tomar el control del helicóptero, ¿ah? Ah, bueno Es acá, ¿no? Ya, a ver Qué elegancia, ¿no? Qué elegancia Ya, ok Y acá es el point, ¿no? Son las cinco de la mañana, creo Ya Danza, drone Acá está Pero acá no hay Creo que ya no hay nadie ¿Ah, no? ¿Seguro? ¿No le dimos vuelta a este sitio ya? No, pero tenemos que robar Ah, ya Tengo que robar el carro del Polito No Si no hay energía naranja, no hay nada Sí, pues eso digo yo Opa ¿Qué hace un carro así acá? De los narcos Dale, yo te sigo Tú llévalo Qué coche más pijo Y hay un puto condón en la guantera Con dos putos condones Eso confirmaría que es el coche de Yuri y Polito El coche está de puta madre Aunque venga con condones incluidos Nunca he entendido el rollo pijo de los narcos Te compras un coche a tocarísimo Le metes llantas cromadas Y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre Mueres de ganas de tener un coche de estos, ¿no? Coche pijo, traje pijo Pero la misma calle de siempre No quiero ni chocarlo A ver, voy a medir tus skills de conducción Todavía me ponen la música del Lobo de Wall Street Sí, sí, según tú estás manejando de puta madre, ¿eh? Igual que en el Lobo de Wall Street yo te veo en otras, tío No quiero, no quiero Ahí llegamos. Ah, eso fue todo.